Vivir de nuevo sin saber a dónde voy Estar en cero cuesta ver salir el stop Vivir de nuevo sin saber a dónde voy Estar en cero cuesta ver salir el stop ¿Será que ya no fue? ¿Será que vuelvo a ver? ¿Será que ya no quiero ser tan diferente? Alguna vez soñé, pero me desperté Con la certeza de que no era para siempre You're gonna be, you're gonna see 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 Quiero encontrar mi realidad sin un pretexto Voy a buscar sin descansar un cielo abierto Vivir de nuevo sin saber a dónde voy Estar en cero cuesta ver salir el stop Vivir de nuevo sin saber a dónde voy Estar en cero cuesta ver salir el stop Oh, 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 Vivir de nuevo sin saber a dónde voy, estar en cero sin saber salir en los ojos, vivir de nuevo sin saber a dónde voy, estar en cero sin saber salir en los ojos, vivir de nuevo sin saber salir en los ojos, vivir de nuevo sin saber salir en los ojos, vivir de nuevo sin saber a dónde voy,